No sé, ¿qué me pasa? ¡Qué es lo malo! ¡Ay, hola! ¡Hola, Marillo! ¡Ay, hola, mejor dicho! ¡Ay, es un pingüino! ¡Espera, espera, espera! ¡Ayúdenos! ¡Se está atalcando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ayúdenos! 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 ¡Espera! ¡Amigos! ¡Viene Cochila! ¿El Cochila? ¡Sí! ¡No! ¡Ya me sacó! ¡Tenemos que irnos! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Ana! ¡Ana! ¡Debes trofarlo! ¿Qué pasó? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eres tan grande! Chicos, Godzilla está atacando a pingüino. Nos está ayudando, Godzilla. ¡Sí! Pero hay que ayudarle, él no va a poder. No, es muy pequeño. ¡Luigi! ¡Sí! ¡Deja en paz a Eddie Rex! ¡Tenemos que ayudar! ¡Ya! ¡Toma! ¡En tus ojos! ¡Ah! ¡Pishu! ¡Pishu! ¡Tenemos la zorra! ¡Miria! ¿Qué pasó? ¡No, no le quedan bien! Ok, te ayudaré Ok, vamos ¡Damos ojos! Ahora ¡Hora! ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? No, gracias Gracias por ayudarme Gracias ¡Ay no! ¡Chicos! ¡Cuidado! ¡No! ¡No quiero! ¡Amarillo! ¡Cuidado! ¡Espera! 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 ¡No le ataques! Ok ¡Esta! 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 ¡Elige una! ¡Ana! Ok, ok ¡Debes probarlo! ¡Esta historia continúa! ¡Esta historia continúa! ¡Esta lungs!